Listo es el sol de mañana, al regreso de la capital. Listo es el sol de la capital. Listo es el sol de la capital. La humareda de pica calentó, ya se enciende por todo el rincón. Listo es el sol de la capital. 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 Listo es el sol de la capital.